Hola, bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy voy a tejer este bello bolsito o cesta. Está tejido a crochet con hilo de jean, hilo reciclado. Este es un pantalón de jean que corté en tiras. También se le llama trapillo. Está muy de moda para hacer... De repente están tejiendo con este trapillo tapetes, se están tejiendo también cojines. Yo tenía un jean que ya estaba mal logrado, ya estaba roto, entonces lo empecé a cortar en tiras. Y yo tengo el tutorial acá en Marisita Colors. Esta bolsita también la puedes utilizar, la puedes decorar con una calabaza para los niños, para Halloween. Estas aplicaciones las tengo aquí en mis tutoriales de Marisita Colors. No solo te puedes decorar con una manzanita, como para poner tus frutas, ¿no? Porque sale más o menos grandecita. Yo la he tejido... Bueno, voy a ponerla acá para que ustedes la vean. Yo he tejido esta canastita, la tejí con este ganchillo número 10, porque el hilo es ancho, ¿no? Y para que me salga también más o menos ancha. Acá lo que me faltaría es solamente tejerle una asa y con eso terminaríamos nuestro bolsito, ¿no? No le he hecho mucho porque ya es casi todo el hilo de jean que corté. Está casi aquí. Bueno, entonces a veces tiramos las cosas, botamos, entonces en vez de botarlas puedes reciclar muchas de las cosas para darle un nuevo uso, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Voy a usar este hilo que me ha sobrado. Vamos a hacer el aro deslizado y voy a utilizar este ganchillo número 10. Y bueno, voy a empezar con el aro deslizado. Vamos a hacer como si tejiéramos un gorro. Es igualito, vamos a tejerlo. Y vamos a tener que hacer aumentos, pero para eso voy a utilizar otra lana porque como el jean ya se me acabó, entonces voy a enseñarles con otra lana más adelante. Bueno, vamos a hacer el aro deslizado. Ustedes ya saben cómo tejemos el aro o cómo hacemos el aro deslizado. El hilo, envolvemos nuestro dedo y el hilo que va a la madeja va detrás, miren. Y el ganchillo pasamos por el medio y traemos ese hilo que va a la madeja. Y aquí ya sacamos el dedo y aquí voy a tejer dos cadenetas, miren. Una y dos cadenetas. Vamos a hacer como si tejiéramos un gorro. A continuación, engancho nuevamente y empiezo a tejer varetas. Dentro del aro voy a tejer once varetas. Ustedes saben que las primeras cadenetas que hemos tejido, las primeras cadenetas representan a la primera vareta, ¿no? Entonces, tenemos que tejer once varetas para que sean doce. Una, dos. Entonces, es un poquito como el hilo está cortado. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia. Es un poquito laborioso, pero es un trabajo muy bonito. Ya he visto incluso que hay en las tiendas, ya venden este hilo, ya los venden. Pero una amiga en Facebook, una de las personas que siempre me escriben en mi Facebook de Marisita Colors, me contó que ya hasta se había encarecido, o sea, ya hasta lo vendían caro este hilo, ¿no? Entonces, tú, si tienes polos, puedes reciclar todo lo que tengas en casa. Claro que, yo siempre les digo, ¿no? Si tienes ropa que todavía está buena y no usas, bueno, siempre es bueno regalar a la gente que no tiene, ¿no? Eso siempre hay que recalcar. Este jean yo ya lo tenía roto y ya no lo podía regalar. Por eso es que lo hice, ¿no? Es una manera de reciclar las cosas y para darles un nuevo uso, ¿no? Entonces, estoy tejiendo dentro del aro las varetas. Entonces, vamos contando. Las primeras cadenetas son la primera vareta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Realmente se avanza rápido porque el hilo y el ganchillo son gruesos, ¿no? Entonces, por eso es que se avanza rápido. Y, bueno, quiero invitarlos a suscribirse aquí en mi canal de Marisita Colors. Es totalmente gratis. Y cada semana siempre les traigo nuevos tutoriales. Ya tengo más de 200 tutoriales de todo un poquito para niños, adolescentes, bebés, niños y adultos. Y nosotros los grandes. Así que, pues, te invito a ver mi canal y te invito también a mi Facebook, Marisita Colors. Y, bueno, también ahora ya tengo mi canal en inglés, Marisita Colors in English. Todos los tutoriales que he hecho en castellano. Los estoy grabando nuevamente los videos. Así que, puedes suscribirte también a mi canal en inglés porque allí puedes ver nuevas fotos y puedes ver algunos videos que de repente todavía no has visto, ¿no? Bueno, estoy tejiendo las varetas dentro del aro deslizado. Este aro deslizado como que no se mueve mucho porque es un poquito laborioso, ¿no? Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos faltan tres. Nos faltan tres nada más. Nueve. Diez. El asa la puedes hacer de otro material, ¿no? Incluso de otra tela como para cambiarle el color también, ¿no? Acá ya tenemos la número once. Y acá viene la vareta número doce. Ahora último es, he tejido mi gorrito de Navidad y mis zapatitos de Navidad para... El gorro es para todas las edades, ¿no? El zapatito sí los hago para bebés. Acá está. Este es el zapatito que se llama Noel. Noel-ye con E al final y doble L. Y este es el gorrito. El gorrito Noel y el zapatito Noel. Lo puedes encontrar también aquí en mis tutoriales. Ese es el último video que acabo de hacer. Bueno. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once y doce. Perfecto. Ahora que ya tenemos estas doce varetas, cerramos el aro deslizado. Miren. Ahí está. Esos hilos después ya los pueden coser con la aguja punta roma. Entonces acá tejimos las cadenetas del comienzo y acá arriba, siempre les digo que acá arriba hay un punto. Entonces acá vamos a unir con el punto deslizado. Ya está cerrado nuestro aro deslizado. Ahora a continuación voy a tejer dos cadenetas porque voy a hacer la segunda vuelta. Y en cada punto voy a hacer dos varetas. Estoy haciendo como el gorro igual. Miren. Acá de donde salen estas cadenetas, en este punto acá voy a hacer la primera vareta porque voy a duplicar. Voy a duplicar. Entonces acá ya tengo dos varetas. Miren. Y en cada punto que encuentre, arriba, arriba, yo no paso entre vareta y vareta, sino arriba, vamos a tejer las dos varetas. Entonces si tenemos doce, en la segunda vuelta debemos tener veinticuatro. Así se empiezan los gorros también para bebés, niños, adolescentes y adultos. Yo empiezo los gorros así. Y los gorros siempre son múltiplos de doce. Empezamos con doce, luego veinticuatro, luego treinta y seis, luego cuarenta y ocho, luego sesenta. Y así hasta tener el tamaño deseado de tu gorro. Entonces miren, en cada punto estoy tejiendo dos varetas, ¿no es cierto? Yo tengo acá una lana gruesa, que es la que, con la que voy a terminar la muestra. Y vamos a ver qué tal nos sale con nuestra lana gruesa. Entonces, ya saben, dos puntos en cada vareta. Entonces se enganchan y en cada punto que encontramos, ya saben, no entre vareta y vareta, sino acá arriba hasta el punto. Allí tejemos las dos varetas. Este bolsito lo puedes hacer de cualquier material, no solamente de jean. De cualquier material, de alguna blusa que ya no use, si esté deteriorada, la parte que puedes usar. Cortas, así, acá tengo mi video, Maricita Colors Reciclaje Jean. Ustedes escriben aquí en YouTube y les va a aparecer mi video. Bueno, entonces acá, así, en cada punto estoy tejiendo las dos varetas. Entonces, acá va la primera. Aquí solamente les estoy haciendo esta muestra porque voy a terminar el bolsito con la otra lana, que es más fácil para que ustedes vean. Pero ya han visto más o menos cómo se trabaja el jean. Bueno, miren lo que estoy haciendo y ya me está quedando este pedacito de la madeja. Miren, este es el que yo, la muestra que estoy haciendo con esta lana gruesa, también la estoy haciendo con ese ganchillo número 10. Entonces, ya estoy y he hecho dos varetas en cada punto. Miren, acá es más fácil ver. Arriba yo tejo las dos varetas. Entonces, acá me falta, cuando encontramos acá las cadenetas, de donde salen las cadenetas, miren, acá arriba, ahí está el punto. Allí se tejen las últimas dos varetas. Entonces, al final de esta vuelta debemos tener 24 varetas. Hasta acá es tal cual se teje un gorro para todas las edades. A continuación, vamos a unir con las cadenetas, acá arriba hay un punto, miren, acá arriba está el punto. Y allí voy a tejer mi cadeneta, mi punto deslizado. Y ya cerramos la segunda vuelta, miren. Ya está cerrada. A continuación, voy a tejer las dos cadenetas, que es la primera vareta. Y acá voy a aumentar. Acá voy a aumentar, miren. Nuevamente, de donde salen las cadenetas, acá arriba, arriba, yo no paso entre vareta y vareta, voy a tejer otra vareta. Entonces, acá ya no voy a duplicar. Acá va a ser dos varetas juntas y en el siguiente punto una vareta sola, miren. Y en el siguiente punto, arriba, ya saben, arriba, arriba, en el siguiente punto vuelvo a tejer las dos varetas juntas. Entonces, como que ya las varetas juntas como que se van alejando, ¿no? En esta vuelta son, es una vareta separada. O sea, que separa a las dos varetas juntas. En la siguiente vuelta, si tú quieres hacer más grande, serían dos varetas solas. Y siempre las dos varetas a los costados, ¿no? Entonces, el bolsito de jean yo lo he hecho de 36 puntos, o sea, de tres vueltas de aumento. Dos, uno, dos, uno. Y en el siguiente punto me correspondería tejer dos varetas. Acá va una. Y acá vamos la segunda vareta. Entonces, es dos, uno, dos, uno, dos. Al final debemos tener 36 puntos. Uno. Y en el siguiente me corresponde dos varetas juntas. Una. Y dos. Y en el siguiente punto, una vareta junta. Entonces, ya están viendo cómo estamos haciendo los aumentos. El bolsito de jean lo estoy haciendo tal cual, los puntos, pero lo estoy haciendo con esta lana. Porque el jean ya se me acabó el hilo. Porque casi todo ha entrado en este bolsito. Entonces, por eso estoy haciendo con esta lana. Acá solamente nos va a quedar tejer el lacito, que vamos a hacer el lazo para terminarlo. Bueno, entonces aquí en cada punto, dos, uno, dos, uno. Y en el siguiente punto me corresponde dos. Ya sabes, si tú quieres seguir aumentando, tienes que hacer en cada hilera o en cada vuelta, solamente aumentan las varetas solas. En esta hilera fue una vareta sola, en la siguiente vuelta serían dos varetas solas y siempre estas varetas a los costados, ¿no? Lo que varía solamente es estas varetas solas. Serían dos, después serían tres, o si quieres más grande, cuatro. Y en mis gorros, en mis videos de mis gorros, ya puedes ver cómo es el aumento. Bueno, entonces en cada punto es dos varetas juntas, una vareta sola. Dos varetas juntas, una vareta sola. Hasta tener los 36 puntos. Y bueno, siempre invitándolos a ver mis tutoriales. Tengo flores, aplicaciones, gorros, zapatitos. Ya tengo un vestidito de bebé. Tengo una chompita de bebé, que también la pueden usar la técnica para nosotros los grandes. Trato de hacer las técnicas para todas las edades. Si bien es cierto, hago las muestras en pequeño, pero les doy la técnica para que ustedes puedan hacerlo para más grandes también. Igual que los gorros. Dos, uno, dos. Siempre chequeando porque a veces nos podemos confundir, ¿no? Uno, dos juntos. Y acá, en el siguiente, uno separado. Y en el siguiente, dos juntos. Mira, uno, y dos juntos. Y acá, mira, encontramos nuevamente las cadenetas del inicio. Acá abajo está este punto. Mira, acá, ahí es donde se teje. Si acá hemos hecho dos varetas juntas, entonces nos corresponde tejer una vareta sola. Y esta vareta sola conecta con estas dos varetas que se supone que son juntas. Las cadenetas son como una vareta, son dos juntas, una sola, dos juntas. Entonces, si tú te das cuenta, si has hecho bien el aumento, te tiene que coordinar esto. Si tú has hecho otra vuelta más, deberían ser dos varetas separadas y para unir con el inicio. Si tienes tres en toda la vuelta, tres varetas separadas, igual, acá debería ser para conectar. Entonces, acá yo voy a cerrar esta vuelta. Acá arriba está el punto. Pasamos. Y con el punto deslizado cerramos. Y ya tenemos esta tercera vuelta. Mira. Acá voy a tejer punto sobre punto como he hecho acá. Acá solamente hice tres vueltas. Miren, de aumentos. Acá está. Una, dos, tres. De aumentos. Y después hice una, dos, tres vueltas. De punto sobre punto sin aumentar. Entonces, acá yo ya no voy a aumentar. Acá solamente voy a tejer punto sobre punto. Miren. Acá tejo nuevamente las dos cadenetas. Y ya no voy a aumentar porque yo ya tengo el tamaño que yo quiero. Entonces, ya no entro acá de donde salen las cadenetas. Miren, acá no se entra. Porque si yo entro acá, duplico. Esto es para todos los tejidos. Acuérdense. Para todos los tejidos es lo mismo. Entonces, salto este y me voy al siguiente. Y acá solamente empiezo a tejer vareta sobre vareta. Debo tener 36 puntos. Entonces, acá esto va a hacer que la cesta se tienda a cerrar. Porque como ya no hay aumentos, se empieza a cerrar solito. Se empieza a cerrar. Entonces, solamente en cada punto ustedes van a hacer una vareta. En cada punto estoy tejiendo una vareta. Y ya para terminar, yo les voy a enseñar acá con esta. Porque acá al final le hice un medio punto. Para que cierre un poquito. Miren. Pero vamos a avanzar hasta donde nos alcance mi lanita. Porque mi lanita también ya se está acabando. Pero acá tengo otra para continuar. Entonces, miren. En cada punto yo estoy tejiendo una vareta. Arriba siempre. Como les digo. Arriba. Yo no tejo entre vareta y vareta. Arriba. Y siempre el punto es doble. Es aquí. Miren. Así. Entonces, aquí ya estoy tejiendo solamente las varetas en cada punto. Bueno. También los invito a que vean mi página en el Facebook. A que me visiten. Hay muchas personas que me escriben. Me mandan fotos de sus trabajos. Y bueno. Siempre publico mis trabajos. Siempre publico las fotos antes de que el video suba a YouTube. Entonces, acá solamente ya nos queda. Ya no aumentamos porque yo ya tengo el tamaño que yo quiero de mi bolsito. Y solamente estoy tejiendo en cada punto que encuentro una vareta. Entonces, en cada punto que encuentro me corresponde tejer una vareta. Ahora les voy a enseñar cómo cambio el hilo. Porque miren. Acá ya se me acabó ese de aquí. Pero acá tengo un poco más. Voy a enseñarles cómo cambio el hilo. Acá como ya está muy corto. Voy a volver a hacer este. Miren. Agarro. Lo engancho nuevamente. Pasamos por el punto. Traigo aquí mi lacito. Y acá es donde voy a pasar mi nuevo hilo. Y acá lo termino con el nuevo hilo. Y este hilo ya después ustedes lo cosen. Esto yo estoy haciendo porque en el jean, cuando se les va a acabar esta madeja, van a tener que cambiar. Entonces, así también pueden hacerlo. Entonces, ya con el nuevo hilo van a seguir tejiendo punto sobre punto. Estos trabajos son fáciles, pero son laboriosos, ¿no? Son muy bonitos, pero siempre hay que coser bien, tratar de coser bien esos hilos para que no se nos vaya a deshilachar o desarmar nuestra bolsa, ¿no? Entonces, sobre cada punto estoy tejiendo una vareta. Hasta el final, ¿no? Así ya se va a ir cerrando nuestro bolsito. Entonces, tal cual he cambiado el hilo, ustedes también pueden hacer porque con los ovillos del jean se les va a acabar rápido. Y entonces ustedes van a poder, ya saben, cómo cambiar el hilo. Acá tengo otra madejita también para ir enseñándoles. Bueno, yo sigo hasta donde me alcance el video. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, solamente te pido un like para yo seguir tejiendo para todos ustedes. Entonces, no te olvides de suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. Ya tengo zapatitos de bebé, tengo gorros con carita de vaca, con carita de carrito, con monstruito. Ya, miren, acabo de encontrar acá las cadenetas del comienzo. Acá arriba nuevamente unimos, porque acá ya no hay aumentos, no hay nada, solamente unimos. Y nuevamente tejemos las dos cadenetas, una y dos cadenetas. Y volvemos a tejer, miren, hasta tener el tamaño que ustedes quieran. Aquí ya se está cerrando, miren, ya se está cerrando. Entonces, yo voy a seguir un poquito más, pero ya regreso con esta parte de aquí, para ustedes van a tejer las hileras que quieren, o hasta donde vean que tienen la lana o el jean. Y yo voy a regresar para enseñarles cómo hice el punto medio. Porque el punto medio tiende a cerrar un poquito nuestro bolsito. Bueno, ya saben, entonces en cada punto una vareta. Y ya saben, de donde salen las cadenetas, este punto de acá del inicio no se teje, porque este punto es de las cadenetas. Si ustedes tejieran acá, estarían duplicando. Y ya no queremos duplicar, porque si duplican, ya el bolsito no se va a cerrar muy bien. Bueno, entonces los veo en la segunda parte, donde ya voy a mostrarles con la bolsita de jean, cómo hice el punto medio. Y también para hacer el asa, vamos a hacer el asa para nuestra bolsita. Yo sigo porque todavía tengo unos segundos. Mi video siempre duran casi 23 minutos y medio, así que tengo unos minutos para seguir mostrándoles cómo se teje. Es muy rápido, muy fácil de tejer también. Si no tienes el jean, puedes utilizar cualquier otro material, de preferencia que sea grueso. Porque como es para una bolsa, si tú lo hicieras con un hilo, te vas a demorar años en hacerla. Porque cuando utilizas hilo delgado, acuérdate, tienes que utilizar ganchillo delgado. Bueno, entonces regreso en la segunda parte, donde voy a avanzar acá un poquito más, para que ustedes vean cómo se va cerrando. Y después terminamos acá con el punto medio. Bueno, nos encontramos en la segunda parte. Chao.